¿Qué se hizo? La modelo Zully Sainz publicó un video en su cuenta de Instagram y sorprendió a más de uno con su nueva apariencia. En las imágenes se ve a la ex integrante de Esto es Guerra con un evidente cambio en el rostro por un retoquito que se hizo. Como era de esperarse, muchos cibernautas aprovecharon para trolearla y algunos le pidieron que no se excediera con los retoques. No te hagas arreglos, tú eres preciosa. Pensé que era Ninel Conde. ¿Qué te hiciste? Pensé que era Tef y Valenzuela. Fueron algunos de los comentarios que recibió Zully Sainz. Zully continúa conduciendo un programa de juegos de lotería a través de América Televisión. Sin embargo, los retoques en su rostro sorprendieron a más de uno. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Bray. Lo extraño un montón, amigo. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso trabajo hace un marquito.